¡Gracias! En un patio cordobés allá en el barrio judío a las 11 o a las 12 de la noche. Después de eso te mueres de felicidad. ¿Te imaginas el ambiente? Me moriría pero procuraría resucitar para volver a oírla. Para volver a oírla al día siguiente. Antes de terminar la charla con Luis del Olmo, quiero pasar a preguntarle a nuestras amigas Ana, Nuria y Mónica. Primero, si saben quién de los dos invitados esta noche ha deslizado un gazapo y cuándo, veremos luego. Ana, ¿quién ha deslizado el gazapo? Yo creo que ha sido Cristina Sánchez cuando ha dicho... Momento, momento. Cristina Sánchez. ¿Nuria? Yo creo que Luis del Olmo. ¿Y tú Mónica? Luis del Olmo. Ana, tú te quedas de momento fuera de la carrera. Nuria, no, de esta carrera del gazapo, de la carrera tuya de periodista, no, por supuesto. Nuria y Mónica, vosotros sí estáis en lo cierto, vosotras. Nuria, ¿dónde ha soltado el gazapo Luis? Yo creo que el gazapo era que a Luis del Olmo le ofrecieron ser jugador del Real Madrid de básquet y pudo ser campeón de baloncesto. ¿Y tú Mónica? Yo lo de tirarse al tren por amor. Bueno, vamos a ver el momento en que Luis del Olmo decía ese gazapo, que sí, ciertamente ha sido él. Lo recordamos. ¿Está preparado? Sí, ¿verdad? Si no sería otro gazapo esto. Por favor, que lo pongan ya. Estamos esperando. Contamos uno, dos, tres, cuatro... Tenemos posibilidades de ser un jugador de baloncesto. Lo que pasa es que esto presupone el que tienes que abandonar la profesión. Eso por nada del mundo. Pues tenía razón, tenía razón, Nuria. Y vamos a ver el editorial que hicieron la semana pasada nuestras invitadas, porque serás tú quien tenga que hacer, si no lo compartes con tus compañeras, tu debut en la televisión, como comunicadora o como periodista, como prefieras llamarte, parecido a este que la semana pasada hacían Ana Navarro, Rosario Sánchez y un invitado especial, un abogado, Nacho Ramírez, que prestó la ubicación del rodaje. Esto es. De acuerdo, José María. Entonces nos vemos mañana en la audiencia. Adelante. Buenas tardes, señor Ramírez. Buenas tardes, Ana. Quería comentarle un par de cosas. Siéntate, por favor. He estudiado una carrera. Llevo dos meses de prácticas aquí y lo único que he hecho ha sido servir cafés y hacer fotocopias. Pero Ana, si no hay un contrato y sabes tus derechos y sabes tus obligaciones, ¿entonces de qué te quejas? De que yo creo que mis obligaciones no son servir cafés y hacer fotocopias. Pero sirviendo cafés y haciendo fotocopias y llevándoselas a sus destinatarios, conoces a la gente y también aprendes. Sí, pero estoy capacitada para realizar otro tipo de tareas. Tras el escándalo entre Bill Clinton y Monica Lewinsky, la imagen de las becarias ha cambiado y no precisamente a mejor. Ahora, decir que eres becaria provoca todo tipo de comentarios fuera de lugar, como ¿qué? ¿Haces muchas horas extra? No obstante, la imagen prototípica que se tiene de los becarios no se corresponde con la realidad. La mayoría son jóvenes que trabajan sin cobrar un duro para buscarse un hueco en el mercado laboral. Estando quien está aquí esta noche y con la felicitación a las estudiantes que han hecho este editorial, no quiero ser yo quien despida el programa. Va a ser el propio Luis, al que dentro de unas horas, escuchando a ustedes en directo, de pie otra vez, después de haberse desvestido, puesto el pijama, dormido, levantado, tomado el coche, ido a la radio, quien les diga a ustedes saludos. Así que quiero que despidas tú, diciéndote que en cuanto despidas y termines, tenemos muy poco tiempo, te voy a hacer, nos voy a hacer un regalo, que es el que me hizo el otro día nuestra común amiga Montserrat Caballé, cantando en esta mesa una pieza, el cisne, que nos puso todos los pelos de punta. Luis, es tu noche, gracias por haber venido, tú despides esto y después de ti Montserrat Caballé. Pues yo me despido hasta dentro un ratillo y recomendar a los espectadores que están viendo este programa que merece la pena, por muchas cosas. Hay un pequeño truco normalmente en las entrevistas, aquí no he oído truco. Incluso yo le pedí a Pedro, ¿por qué no me cuentas alguna de las secuencias que vamos a abordar para yo tener algún matiz para responder a tu pregunta? Dice, no, prefiero que sea como cuando Cristina sale a la arena sin red. Es un programa verdad, es un programa auténtico. Es un programa y yo estoy orgulloso de que un querido amigo, colega y legionario de mi profesión, que empezamos hace algunos años casi juntos, hoy tenga en esta noche abierta, al menos para dos millones o tres millones de espectadores, unos momentos felices con los que pasar el tiempo. Y ojalá esta entrevista haya servido, además de pasar el tiempo, que me se haya dicho algo más. En fin, sean fieles a Pedro Ruiz, merece la pena. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.